Un poquito de silencio, solo quiero decir unas palabras. Yo soy nacida en Cataluña, mis padres son de Andalucía, yo soy española, me considero mallorquina. Solo puedo decir una cosa, realmente en Cataluña se está viviendo una dictadura, una represión y quiero que sepáis que la mayoría, que allí nos sentimos españoles, porque somos España, nos guste o no, a más de uno. Quiero deciros que desde aquí yo estoy a favor de la mayoría silenciosa, que no pueden, pero quieren. No pueden, pero quieren. ¡Y viva España! ¡Que viva! También quiero decirle a los políticos catalanes y baleares, ¡quitad vuestras sucias manos de los niños! ¡No queremos el de trinamiento ni manipulación a esas escuelas! ¡Volem triar esa lengua! ¡Volem que los padres puedan triar lliuramente con qué lengua quieren estudiar, si quieren estudiar en castellano, en mallorquí, en manorquí o en Bilicón! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bonita llengua! ¡Mira, Toña!